Seguimos aquí en el torneo de Wushu. Vamos a ver cómo va. Ustedes cómo lo están haciendo. Buena postura. Poquita deducción, como que se entorpece un poco, pero vamos a ver si recompone la forma de ese movimiento. ¿Ven ustedes? Maneja uno, dos. ¡Ay, mala deducción! ¡Ánimo! ¡Ay, mala deducción! ¡Ay, maldito! ¡Ay, maldito! ¡Qué gárbaro! Bueno, pues ahí termina. Y bueno, pues ánimo, ánimo. Siempre son errores.